Música Buen guitarra, mi gran canto, pasillo amado, el orientador a los amigos, un servidor y para las guayas no tiene igual. Por su franqueza y corrección, rendas y amores, su hogar no es nada manco para el favor. Si se presenta una ocasión de sombrerito pa' un costal y bajo el paso su barata, pasillo amado hacia el poblado, a tus botellas para olvidar, la armonía es su chame. Allá en corriente muy popular, en homenaje a don Nicará, gran caballero de alta cabal. ¡Feliz cumpleaños para los abuelos! Música Tal vez un día se escuche el sol de un bordonero, y una canción será vacillo con su barata, silbando trovas a su gamba, junto a Chamorro. El sol de un bordonero, que tiempo a creer con mis ojos da, caucho de lejos, o de santito. Y Montiel, en cada pueblo deja un querer de sombrerito pa' un montón. Y bajo el brazo su paracán Pasillo vago va a ser poblar Algunas penas para olvidar La armonía es un chamamé Allá en corriente es muy popular En homenaje a Doligarán Al caballero de Cartagena